Hoy ya estamos de vuelta acá en Legal Lab con nuestra invitada María Paz Merino y vamos a seguir hablando un poco de ecosistemas y también a partir del blog una pregunta general ¿Cómo has visto desde las distintas veredas donde has estado, donde te ha tocado la evolución del ecosistema en el último tiempo? ¿Y cuál para ti ha sido los hitos más claves, sobre todo de lo que te ha tocado ver desde el lado más de empresas de base científica y tecnológica? Yo creo que es impresionante lo que ha avanzado el ecosistema, de verdad, de verdad, de verdad porque yo hasta hace 6, 7 años atrás empecé a trabajar, como decía Fernando, en un centro basal, un centro de investigación, el CEVIL en la oficina de transferencia tecnológica y cuando me ofrecieron cambiarme ese trabajo yo no tenía idea de que era transferencia tecnológica, o sea, dije, bueno, voy a ir a ver cómo, de qué se trata esto y en el camino empecé a cachar lo que se hace con la transferencia tecnológica y lo importante que es pero hasta ese momento no era un tema conocido y después nació la red GT con todos los gestores tecnológicos y se creó un nuevo perfil profesional que son los gestores tecnológicos que son fundamentales ahora en las universidades o sea, es difícil pensar qué pasaba antes de eso el tema del emprendimiento y la innovación en las universidades, con estos programas que hablábamos antes de Ingeniería Ciencia 2030, cuando yo estuve en la universidad, que no voy a decir hace cuánto tiempo fue o sea, es que no había ni una posibilidad, no era un tema emprender el emprendimiento no existía, la innovación no la enseñaban como uno conoce hoy día la innovación que un investigador emprendiera era incluso mal visto, entonces hoy día nada hoy día los investigadores entienden por qué es importante transferir las tecnologías porque es la forma de llegar a la industria y que en el fondo se solucionen problemas importantes para los que ellos trabajan, entonces, bueno, y todos los programas asociados a emprendimiento los que hacen innovación, yo creo que hemos avanzado súper súper rápido y ya se nota cómo ha ido creciendo la masa crítica de nuevas tecnologías, nuevos emprendimientos el conocimiento que se generó, que se está reciclando aquí mismo dentro de Chile Oye, ¿y cuál crees tú que ha sido el principal o los principales impactos dados por la creación del Ministerio de Ciencias? ¿Es que a ti te tocó de alguna forma ver desde adentro? ¿Cómo impactó eso o cuáles son los principales cambios que has visto tú? A ver, lo principal es que gracias a la existencia ahora del Ministerio se juntó en una misma institución toda la cadena de transferencia tecnológica entonces antes estaba separado, no estaba el Ministerio de Ciencias estaba por un lado el Ministerio de Educación, donde estaba Conicid donde se hacía ciencia básica y ya está un poco aplicada ciencia básica está aplicada, los fondes, los fondes, etc. y en Corfo estaba todo lo demás, los centros, las hoteles, los hubs y cuando se juntó todo eso quedó dentro de la misma agencia que es la NID es como la sucesora de Conicid, quedó toda la cadena de transferencia entonces van por pasos, ciencia básica, ciencia aplicada emprendimiento e innovación, transferencia tecnológica los centros que hacen la parte del pilotaje y el escalamiento entonces yo creo que todavía se está ordenando el ecosistema después de, fue como un mini terremoto ese cambio en el fondo, pero súper virtuoso igual porque ahora se ajustó el ecosistema y un poco se empezó a visibilizar no sé, pues yo cuando estaba en el emprendimiento o sea, en el Ministerio de Ciencia nació este programa, la Startup Ciencia que es para emprendimiento de base científica que antes estaba todo mezclado dentro del mismo saco que era el Startup Chile o estaba con los emprendimientos tecnológicos que son diferentes a los científicos tecnológicos en varios aspectos y que en el fondo los instrumentos anteriores quedaban súper cortos y ahora creo que este año va como un es como el tercero o cuarto generación de emprendimientos de base científica tecnológica donde muchos han salido y les digo bien otros han salido y no han podido avanzar tanto pero en el fondo va generando una masa crítica y un aprendizaje en el ecosistema que se empieza como a notar después empiezan a visibilizar nuevos casos de éxito, etc. Oye, y en ese sentido aquí te tocó liderar María Paz justamente dentro del Ministerio el área de EBCT de emprendimiento de base científico tecnológico cuando la verdad que en ese momento eran muy pocos los actores que estaban tratando de impulsar un poquito el emprendimiento de base científico tecnológico todo era más bien licenciamiento directo a grandes empresas ¿Cuál a tu parecer es el rol que juegan esta EBCT o este tipo de emprendimiento en el ecosistema completo de innovación? Bueno, cuando hicimos cuando hicimos estuvimos armando el Startup Ciencia hicimos todo un diagnóstico también del ecosistema y como decís Fernando no hay tantas empresas de base científica tecnológica uno no sabe cuánto van a perdurar también porque requieren demasiado financiamiento y si no está el financiamiento no pueden avanzar ¿Y cuál es el rol? Justamente se potenció el tema del emprendimiento de base científica tecnológica por lo que hablábamos antes La academia llega hasta un punto de desarrollo de una tecnología en una universidad no hay capacidad de escalamiento industrial de algo entonces van a llegar a un nivel en que tienen que pasarse la otra persona para que lo siga escalando y esa otra persona tampoco es la empresa porque la empresa no tiene capacidades tampoco para escalar la tecnología ni tampoco para tener el conocimiento como para poder hacerlo porque el escalamiento también requiere de artudismas de y de prueba y error y de experimentación entonces finalmente son los emprendedores y las emprendedoras que desarrollan esta startups los que tienen las herramientas y la energía además y el conocimiento para poder escalar una solución biotecnológica o tecnológica y en el fondo hacen de puente entre la universidad y las empresas Y ahí en ese sentido hemos visto varias grandes empresas seguramente varias de esas pertenecen a Sofofa están desarrollando sus propios modelos de innovación corporativa incluso algunas de ellas MPC AgroSuper por ahí están desarrollando modelos bastante complejos llegando incluso a tener algunos de sus propios corporate venture capital ¿cómo lo ven ustedes esa evolución que están teniendo las empresas desde la mirada desde Sofofa? ¿cómo están potenciando que haya más empresas que hagan eso? Yo creo que justo las empresas que mencionaste son socias del hub a todo esto nosotros tenemos cinco empresas socias que en el fondo nos dan los lineamientos para distintas iniciativas que hacemos desde Sofofa hub yo creo que son justamente las empresas que se dieron cuenta que si no se suban al carro hoy día se van a quedar atrás en temas de innovación y de tecnología Dimas D etcétera lo que hacemos nosotros en Sofofa hub dado que ya mencionaste estas empresas y a todo esto las socias las socias de Sofofa hub no necesariamente tienen que ser socias de Sofofa eso es un poco divertido pero funciona así estas empresas socias se juntan cada dos meses tenemos comité ejecutivo con ellas donde vemos distintos temas lineamientos estratégicos de los programas del hub el venture client que les mencionaba nació este comité ejecutivo como una idea de ellos porque ellos buscan empresas startups para que sean sus proveedores pero no son un proveedor normal son una startup y estas mismas empresas se juntan en estos comités ejecutivos y lo que hemos estado haciendo en las últimas sesiones es que cada una llega con una presentación sobre cómo es su sistema de innovación y cómo es su metodología y los procesos internos y van compartiendo buenas prácticas entre ellas y demorir la cantidad de cosas buenas que salen de esas reuniones porque son industrias diferentes pero hay cosas que son súper transversales entonces van dándose como las papitas caché como en el fondo qué es lo que hice yo y no me funcionó qué sistema uso para gestionar esto y ahí se genera como todo un movimiento y un círculo distuoso en que se van en el fondo potenciando entre ellas a pesar de que son de industrias súper distintas cámaras María Paz y tienen pensado en el futuro próximo o cuéntanos cuáles son los futuros desafíos que tienen para los llamados que van a hacer o que tengan para los emprendedores o para las empresas para hacer innovación alguna temática en particular algún llamado en particular que te gustaría darnos a conocer a nuestros auditores mira justo parece que justo se cerraron las postulaciones del Venture Client pero el Venture Client levanta desafíos de estas empresas socias que les comentaba y buscamos emprendimientos nacionales e internacionales para nosotros los analizamos los revisamos hacemos talleres con las empresas se los mostramos en el fondo para que la conexión que se haga entre una empresa y un emprendedor sea lo más eficiente posible y que sea virtuosa y que termine en un proyecto real entonces lo primero que hubiese hecho yo es invitarlos a revisar los desafíos sobre todo a los emprendedores pero yo creo que ya se cerró justo el plazo para recibir postulaciones pero esto se hace una vez al año entonces va a venir otro llamado de todas maneras y desde el lado del CBT bueno vamos a tener un llamado del hemisferio Biotec nuevamente para tecnologías que están en fase de escalamiento este programa no solamente es bueno porque les entregamos apoyo y financiamiento a los emprendedores sino que la fase de revisión de los proyectos es súper exhaustiva hacemos un due diligence para proyectos que están preseleccionados y el feedback que les entregamos de vuelta de ese due diligence sea o no sea que queden como beneficiario en el fondo del programa es súper valioso porque va con recomendaciones de gente que está en la industria que está en el tema regulatorio y que está en el tema tecnológico entonces son cosas que igual un poco nutren lo que están desarrollando los emprendedores y para que nuestros auditores y auditoras también estén atentos a la convocatoria de CBT ¿cuáles son los beneficios que ustedes dan y qué piden a cambio piden equity por ejemplo como las encuaduras aceleradoras equity free pasan plata mentoría espacios de co-work ¿cuáles son los beneficios que entregan? Por una parte está nosotros financiamos les pedimos un programa de trabajo con presupuesto y qué sé yo nosotros financiamos algunas actividades de escalamiento como la compra de reactivos equipamiento no sé servicios tenemos este comité de diligence que que acompaña a los emprendimientos igual cuando ya adjudicamos los proyectos ellos nos acompañan en las reuniones de hito crítico entonces siguen siguen conectados y como les decía son gente que está conectada con la industria entonces hemos visto que los mismos los mismos expertos de la comisión terminan siendo las redes o los contactos para los emprendedores y han salido proyectos proyectos laterales después súper interesante gracias a esas vinculaciones les damos harta visibilidad en Sopofa en los comités ejecutivos en el CBT nosotros hacemos eventos dos veces al año que son los CBT Conecta se viene uno en Valparaíso pronto 5 de agosto y ahí también les damos un espacio de visibilidad y estamos bueno y le hacemos un seguimiento nosotros nos juntamos todos los meses con los emprendedores a ver cómo va qué necesitan hacemos seguimiento técnico etcétera el hemisferio y creo que viene un nuevo llamado el segundo semestre también oye María Paz de Nante estuvimos hablando de alguna de las brechas del ecosistema en general y también me gustaría preguntarte un poquito ya en lo particular en lo que es este concepto de bioinnovación esto tiene me gustaría tu visión desde las dos puntas uno cómo logramos que hace poco salió la encuesta de ciencia y tecnología del ministerio de ciencia y tecnología para dar contexto que sólo cerca del 18% de las empresas innovan en nuestro país entonces cómo logramos que y me imagino que ese grupito en bioinnovación debe ser menor cómo logramos que más empresas logren sumarse a este desafío de innovar en biotecnología y por otro lado qué tan efectivas han sido las mesas de trabajo para destrabar los temas regulatorios que hay en temas de biotecnología cómo le ha ido a ustedes son dos preguntas en una sí mira para el tema de la bioinnovación eso es exactamente todo lo que nosotros hacemos nosotros tenemos una visión una definición muy amplia de biotecnología justamente para que que van dentro de las tecnologías que nosotros impulsamos diversas que tengan sistemas biológicos nosotros nuestro rol es encantar a las empresas primero que nada y para eso hacemos distintas cosas levantamos proyectos como les decía de desafíos y qué sé yo que eso es como lo más técnico pero tenemos estos eventos que los eventos nacieron luego de un diagnóstico interno de cómo lo hacemos para que las empresas quieran hablar de esto y quieran encantarse y en estos eventos los seres de Conecta nosotros invitamos a las empresas que han innovado con biotecnología a hablar y hacemos paneles de conversación tenemos emprendedores o gente del ecosistema de los hubs de aceleradores y qué sé yo pero en el fondo lo que queremos nosotros con estos eventos es visibilizar casos de éxito de biotecnología en grandes empresas porque también creemos que son lenguas ahí tenéis interlocutores pares entonces si una empresa dice oye a mí me fue bien con esto yo le decía sí ya sabes esto es lo bueno y esto es lo malo es válido para una empresa escuchar eso es decir ya yo podría hacer algo parecido esos son eventos que nosotros le dedicamos harto esfuerzo y suena como pucha es un evento no más pero en realidad han sido súper 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 fructífero estamos pensando hacer o no no estamos pensando vamos a hacer eventos más chiquititos acá en la oficina en la oficina nueva donde tienen que venirme a visitar pronto también para juntar a las empresas que nos cuenten su desafío y generar espacios de confianza al final conversaciones no obligarlos a que tengan que firmar un convenio para hacer un proyecto y que tengan que poner plantas sino que hablemos con los camas y del tema regulatorio Fernando debo decir que es bien peludo es bien difícil perdón nosotros somos un centro nosotros no tenemos ningún poder de decirle al estado que tiene que regular y que haga algo entonces en el caso del tema de los biobancos tenemos una propuesta técnica y normativa que tiene que tomar ahora el Ministerio de Salud el Ministerio de Ciencia incorporarla y empujarla y nosotros ya quedamos cortos o sea nuestro alcance es solamente hasta que nos juntamos todos conversamos hicimos mesas de trabajo hicimos este documento que quedó súper bueno pero ya pero es un insumo o sea nosotros llegamos hasta ahí y ahí el sistema público bueno ustedes saben que es difícil tiene otras prioridades probablemente entonces nada como que en ese sentido cómo entonces ustedes cómo visualizas tú el CBT de aquí a los próximos cinco años porque el ecosistema tú antes dijiste algo que yo lo comparto el ecosistema ha ido evolucionando como paulatinamente pero yo creo que en los últimos años hay un cambio más notorio entraron nuevos actores empresas con su modelo de innovación emprendimiento y en ese rol que ustedes son como este nodo de las grandes empresas cómo lo ves tú la evolución del CBT en los próximos años yo creo que está súper y bueno tenemos un plan de hecho somos un centro a diez años nos quedan seis seis años dentro de los próximos seis años nuestro objetivo principal es activar la demanda biotecnológica es decir el trabajo con las empresas entonces yo creo que cuando las empresas demandan tecnología y demandan una tecnología que no tiene regulación asociada entonces el regulador sí debería empezar a moverse para que esas cosas pasen pero yo creo que honestamente el tema regulatorio es lo que puede ser más lento lo bueno es que en otros países han avanzado mucho en temas súper de como vanguardistas regulatorios como lo de la carne cultivada que hay por ahí algunos países que ya en el fondo ya está autorizada y nosotros lo que estamos haciendo es mirar para afuera y empezar a ver qué pasa hacia dónde tenemos y parte de la misión del CBT es esa decir oye esto va para allá tenemos que empezar a mirar eso oye ya que hemos tocado el tema regulatorio hay una pregunta que nos encanta hacer a nuestras invitadas y invitados haciendo una especie de ciencia ficción cuáles serían para ti si tú pudieras priorizar y de alguna forma darle curso a ciertos proyectos o cambios que para ti harían o marcarían una diferencia en lo que hacen hoy día las empresas de biotecnología dos o tres proyectos que tú dices sabes que si esto hoy día saliera estaríamos estaríamos ya en otro nivel incluso a partir de lo que tiene que ver con CRISPR con edición higiénica de especies vegetales digamos especies vegetales para que vamos a ir tanto más allá le puedes contar un poquitito disculpa me le puedes contar un poco a nuestros editores que es CRISPR para los que no lo conocen perdón a ver los vegetales evolucionan naturalmente de acuerdo a su entorno van evolucionando si es que el entorno se empieza a secar sus genes empiezan a cambiar para adaptarse a esa sequía lo que hace CRISPR es como hacer esa evolución que dura muchos años en un paso donde en el laboratorio tú echas un cierto grupo de enzimas y lo que hacen estas enzimas es editar el gen en el fondo voy a sacar este gen de acá y voy a pegar otro y que se yo entonces como es como es como la evolución es evolucionada acelerada en el fondo y esto es una herramienta y bueno ganó premio Nobel y que se yo y con esto tú podrías como digo adaptar a las especies vegetales al cambio climático a la sequía evitar el uso de pesticidas porque podría hacer que ellos mismos produzcan ciertos componentes para que los patógenos no las ataquen etcétera entonces para el tema agro eso es súper importante y bueno hay terapias génicas con CRISPR también son impresionantes pero que no están reguladas entonces yo creo que ese es uno de los temas donde no tenemos regulación y que podríamos avanzar perfecto ¿qué otro tema crees tú o un par de mamás que tú crees que si pudieras tener la varita mágica e introducir esos cambios tiene una una diferencia relevante para las empresas de base científica tecnológica o biotecnológica? Mira quizás la farma tiene su regulación súper súper larga súper cara yo creo que que varias empresas de base científica tecnológica acá en Chile tienen capacidades suficientes para producir moléculas que podrían ser interesantes para la farma pero como el camino es tan largo lo evitan y se van hacia otros mercados que son más fáciles entonces no tengo la respuesta de cómo uno podría hacer eso más rápido quizás hubiese más financiamiento pero eso también aceleraría harto las cosas para varias startups y podría generar productos que son de mucho más valor y lo último que es lo que mencioné antes que lo encuentro súper top es la biotecnología propiamente tal que la biotecnología en su definición más pura es producción de biocompuestos en reactores en bioreactores a través de células entonces tú podrías producir por ejemplo bueno la carne cultivada es un ejemplo pero no sé moléculas ahí están los chicos de Lujef que están trabajando sí están los chicos de Lujef sí sí o sea eso ya es como la NASA es una cuestión que se ve súper lejana y no está regular pero producir compuestos de la naturaleza sin necesitar la naturaleza eso es lo que voy a producir por ejemplo no sé por lo que hace Rubisco estas moléculas que son de la industria para la industria cosmética que está evitando eliminar una especie milenaria como es el alerce sin tener que tocar un alerce eso es la biotecnología y podría ser montones de cosas pero está es difícil porque es caro y como decíamos la regulación no siempre lo acompaña oye María Paz de verdad nos gustaría agradecerte por el tiempo que te tomaste para esta entrevista yo creo que siempre es más fácil cuando hablar hemos tenido aquí muchos invitados de transferencia tecnológica y hablar desde la desde la oferta o hablar desde el emprendimiento que hoy en día también es súper sexy es súper fácil pero cuando se habla desde la industria a veces cuesta más ¿por qué? porque hay demasiados intereses estoy en opinión más bien personal hay demasiados intereses en juego todas las industrias todas las empresas tienen sus propios intereses por lo tanto el trabajo que están tratando de hacer ustedes de generar primero esa conciencia a nivel del gremio de generar más innovación y ya con un zoom en lo que es la bioinnovación creo que tiene un tremendo valor y creo que también el trabajo que han estado haciendo en este tiempo está dando cada vez más frutos porque hoy en día uno ve Sofofa Hub ya como una marca bastante instalada dentro del ecosistema de hecho aquellos que tenemos también sombrero Hub siempre se habla del cuarto Hub y se habla de los tres Hub tecnológicos y Sofofa Hub así que yo creo que eso ya es ha sido un tremendo logro de instalar este tema desde la demanda donde a veces es más difícil y donde a veces también cuesta movilizar o traccionarlos más que desde la oferta porque siento que la oferta ya está converso ya están todos conversos entonces estamos apuntando un poquito más así que de verdad no sé si nos gustaría que nos dieras las últimas palabras tuyas para despedir el programa decirnos en solamente dos palabras ¿cuál es para ti sería o el gran desafío que debe tener Chile o desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para acelerar la transferencia tecnológica? Ya lo dijimos igual pero incorporar más o sea mezclar el mundo académica-empresa que hayan más científicos en los directorios de empresas y que hayan más empresas metidos en los programas de la universidad yo creo que hay que juntar esos mundos que son súper distintos para que empiecen a aparecer un poquito Muchas gracias entonces María Paz y ahora nos vamos nosotros a nuestra última pausa comercial y volvemos para ya despedir el capítulo de hoy hasta luego gracias síguenos en las redes sociales Instagram Twitter Facebook LinkedIn como arroba Dbox Radio como arroba Dbox Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!